¿Has oído? ¡Unos guardias civiles han irrumpido en el Congreso! ¿Qué dices? ¡Enciende la radio! ¡Rápido! Hola, soy Óscar. Gracias por acompañarme en un nuevo episodio del podcast. Recuerda que puedes conseguir el texto de este episodio en mi página web www.unlimitedspanish.com. Hoy voy a hablar de un intento de golpe de estado de la historia reciente de España. Un golpe de estado es cuando un grupo de personas toma el control del gobierno de un país sin el consentimiento de la mayoría de la gente. Esto significa que el gobierno existente ya no está en el poder y que los nuevos líderes imponen su propia forma de gobierno. Esto, a menudo, se hace de forma muy rápida y con violencia. El 23 de febrero de 1981, España fue sorprendida por un intento de golpe de estado que quería apartar al gobierno democráticamente elegido. El presidente del gobierno en ese momento era Leopoldo Calvo Sotelo. El golpe, liderado por el teniente coronel Tejero y el coronel García, fue la mayor amenaza a la democracia española desde el fin de la Guerra Civil, que ocurrió en 1939. ¿Te imaginas la situación después de una larga dictadura de 36 años de franco y con una democracia muy frágil y joven ocurrió este intento de golpe de estado? Fue un golpe inesperado, ya que la mayoría de los españoles nunca habían visto nada semejante antes, no estaban acostumbrados. Tejero y García se dirigieron a Madrid para tomar el control del Congreso, donde se estaba celebrando el discurso del presidente Calvo Sotelo para la formación del nuevo gobierno. En un momento de caos absoluto, Tejero irrumpió en la Cámara parlamentaria con la ayuda de un grupo de guardias civiles y empezó a disparar al aire. Tejero pronunció la famosa frase ¡Quieto todo el mundo! Esto causó una gran conmoción entre los diputados, que evacuaron el edificio en pánico. El presidente Calvo Sotelo, sin embargo, se mantuvo firme y rechazó el golpe. Te recomiendo buscar 23F Congreso en YouTube y podrás ver el momento que sucedió esto. Ese intento de golpe de estado de 1981 dejó una profunda huella en la cultura española. La reacción popular fue aún más contundente, con centenares de miles de españoles saliendo a las calles para expresar su rechazo a la acción de los golpistas. Durante los meses siguientes, el gobierno español dio inicio a una investigación para identificar a todos los involucrados en el intento de golpe de estado y se celebraron numerosos juicios. Muchos de los involucrados en el golpe fueron condenados a prisión y los que no fueron condenados fueron despedidos de sus cargos. El intento de golpe de estado de 1981 fue un momento crucial para España. Fue un recordatorio de la fragilidad de la democracia española y una señal de que el país estaba dispuesto a defender su libertad. Muy bien, ahora sabes un poco más de la historia reciente de España. Sin duda, un capítulo en la historia digno de recordar, sobre todo para no repetirlo. Muy bien, ahora vamos a practicar con una pequeña mini historia de preguntas y respuestas. Te recomiendo respuestas cortas y rápidas. Intenta no traducir mentalmente. Puedes pausar el audio si lo ves necesario. Estas técnicas las puedes encontrar implementadas a 100% en mis cursos completos que puedes encontrar en unlimitedspanish.com Sección Productos. Muy bien, empecemos. Al 23 de febrero de 1981 se produjo un intento de golpe de estado en España. ¿Se produjo el intento de golpe en los años 70? No, no se produjo en los años 70. Se produjo en los años 80, el 23 de febrero de 1981. ¿Qué tipo de golpe se produjo? De estado. Se produjo un intento de golpe de estado. El intento de golpe fue la mayor amenaza a la democracia española desde el fin de la guerra civil. ¿Fue el golpe una amenaza menor a la democracia española? No, no fue una amenaza menor. Fue una amenaza mayor a la democracia española. ¿Fue la mayor amenaza desde el descubrimiento de América? No, no fue desde el descubrimiento de América. Eso es mucho tiempo. Fue la mayor amenaza desde el fin de la guerra civil en 1939. ¿Desde el fin de qué guerra? Desde el fin de la guerra civil en 1939. Tejero irrumpió en el congreso y pronunció la famosa frase ¡Quieto todo el mundo! ¿Qué hizo Tejero? ¿Pedir por favor si podía entrar en el congreso? No, no, no en absoluto. Él no pidió por favor si podía entrar. Él irrumpió en el congreso. Irrumpir significa entrar violentamente. ¿Pronunció Tejero a bailar todo el mundo? No, de ningún modo. Él no pronunció eso. Él dijo ¡Quieto todo el mundo! ¿Dónde irrumpió el guardia civil Tejero? En el congreso. Irrumpió en el congreso. La gente salió a las calles para expresar su rechazo a los golpistas. ¿Apoyó la gente a los golpistas? No, la gente no apoyó a los golpistas. La gente salió a las calles para expresar su rechazo a los golpistas. No querían un golpe de estado. ¿A dónde salió a los golpistas? ¿A dónde salió la gente? A los golpistas. A los golpistas. La gente rechazaba a los golpistas. Durante los meses siguientes se celebraron juicios de los autores del intento del golpe de estado. No, no se celebró el golpe de estado. El golpe fracasó y durante los meses siguientes se celebraron juicios de los autores. ¿Cuándo sucedió eso? Durante los meses siguientes. Sucedió durante los meses siguientes del intento del golpe. El intento del golpe fue un recordatorio de lo frágil que era la democracia española en los años 80. ¿Fue ese intento de golpe de estado un recordatorio de lo fuerte que era la democracia? ¿No? No. No de lo fuerte que era la democracia. Al contrario, la democracia era muy frágil y ese intento de golpe fue un recordatorio de esa fragilidad. ¿Qué recordaba? Lo frágil que era la democracia. Muy bien. Hoy ha sido muy interesante. Una pequeña lección de historia. Este capítulo de la historia moderna de España es mucho más complejo ya que aún existe información clasificada sobre todo el suceso. Quizás algún día se revele todo lo sucedido. Mientras tanto, puedes adquirir fluidez en español con mis materiales premium en www.unlimitedspanish.com sección productos. Muy bien. Esto es todo por ahora. Te recomiendo escuchar más de una vez este episodio si lo encuentras un poco difícil de seguir. ¡Hasta la semana que viene!